con más de 9.824.7 toneladas, por un valor de 41 millones de dólares. En principal mercado fue Colombia, seguido por Perú. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, del total exportado a la pasada gestión, el mercado colombiano demandó el 84.3% y pagó 34.6 millones de dólares. En tanto, Perú compró 1.498.3 toneladas de leche boliviana por un monto de 6.2 millones de dólares. El tercer mercado es el venezolano, que demandó 46.7 toneladas por un valor de 0.2 millones de dólares. Se trabaja en la apertura de nuevos mercados, como son México, Cuba, y la consolidación del mercado de Venezuela. Al primer semestre de esta gestión, la exportación de leche alcanzó los 4.921.5 toneladas y el país obtuvo ingresos por 17.6 millones de dólares. Entre enero y junio, Colombia, Perú, Venezuela, Cuba demandaron el lácteo. En diciembre del 2011, el gobierno de entonces creó el Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo Pro Leche con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria con soberanía, facilitando el acceso a los bolivianos y bolivianas a los productos lácteos, promover el consumo de productos para elevar los niveles de nutrición en la población y fomentar el desarrollo del Complejo Productivo Lácteo del país. El Senasac inspeccionó a la empresa Bolivar.